Mira, mire lo que hacemos los dos Siempre peleando así Si después vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué acabar este amor? Amor, amor, que es nuestra vida ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor en momentos así Muere un poquito más Y al morir sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Y al morir Y al morir sufrimos más y más Y al morir sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Vivimos más En esta soledad Y al morir sufrimos más y más